Haré una breve canalización para colectivo, para usted que está viendo este mensaje, a nivel de finanzas, dinero solamente. Usaré esta vela y brevemente miraré la energía y clarificaré con una carta. Muy fuerte, mucho trabajo, ambiente laboral bastante fluido, mucha actividad física, muchos tienen que viajar, también se ve bastante conexiones con mucha gente, hablando con más de un jefe o varias compañías. El ingreso es bueno, pero no es suficiente. Para un grupo de personas lo que trabaja no es suficiente, aunque le estén pagando bien o esté trabajando muchas horas. Pero viene alzas, vienen más ingresos. Lo dejaré aquí para mandar buena vibra e incremento en sus finanzas al colectivo. Ahí quedará. Y clarificaré con esta carta. En compañía, sociedades, crecimiento a nivel de sociedades, en conjunto con otras personas. Suerte.